Pues aquí seguimos en Compartiendo la Tarde, recordaros que podéis seguir dejando todos vuestros comentarios en el hashtag oficial de nuestro programa, apuntarlo bien todo el mundo, es Compartiendo la Tarde y ahí podéis dejar todos vuestros comentarios, sugerencias, lo que queráis. Me acompaña en este bloque la Obregón, que sigue conmigo, ¿qué tal? Obregón. Lo que es comer, se ve que este hombre no ha comido igual. Matipareja Obregón. Nos acompaña, ¿cómo me voy a comer? Es hora de cenar. Por eso. Acércate bien el micro que me dicen que no se te oye bien. Por eso, ni comer ni cenar, este hombre no. Llevamos aquí todo el día. Pedro Rosel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pared Obregón. Hola, Pared Obregón. ¿Qué tal, cariño? Desde luego, qué pedazo de compañera. ¿Te parece el nuevo fichaje? Es mona, es mona. Simplemente es mona. Es como una figurita de lladro de esas que vendían en los años 90, que eran caras y siempre venía el perro con el rabo y se las cargaban. Lo mismo, lo mismo. Bueno, por lo menos era cara. Lo que te está diciendo bueno o malo. Es mona, es mona. Sí, mona. Viniendo de Pider es un... ¿De qué vamos a hablar hoy, Pedro Rosel? Pues vamos a hablar un poco de la decoración en la época medieval, que es súper divertida. Y vais a entender por qué el cambio de la decoración de la época medieval, que todavía la seguimos usando actualmente y sobre todo la hemos transformado. Pero hay que explicarle cómo era en aquella época. Por ejemplo, vosotros habéis visto las camas con dosel, que ahora se llevan muchísimo, quedan monísimos, que ponen las mosquiteras. Sí, queda ideal. Y queda bonita. Bueno, pues esas camas realmente se usaban en la época medieval para dormir las personas con cortinones, porque como eran los castillos súper fríos, pues lo que hacía la gente es que para conseguir el calor ponían cortinones y la gente dormía, aparte de hacer más cosas. ¿Aparte tú? ¿Aparte de hacer más cosas? Sí. Bueno, pues en la época medieval, una de las cosas muy importantes es que los muebles y la gente que tenía dinero en aquel momento no tenían como actualmente, es decir, tenían 40 castillos y los 40 castillos estaban amoblados para nada. Los castillos estaban vacíos, que eso es importante decir. Imagínate, tú ibas a un castillo y decías, ¿qué es este castillo? Pues nada, es castillo vacío. La gente cuando se iban de castillo a castillo se llevaban los propios muebles, porque eso es importantísimo. Por ejemplo, las sillas de montar, donde iban las señoras, que iban divinas y maravillosas, se ponían en las sillas comedores, por eso tienen esa media herradura. Y se ponían en los caballos y se iban de un lado para otro. Las joyas, los arcones, todo eso viene de esa época, aunque actualmente la estamos teniendo de otra manera muy diferente, porque ahora mismo tú pones un arcón en el frente de un sofá y queda maravilloso. Bueno, pues esos arcones eran para transportar la ropa de un castillo a otro, es decir, que son cosas que no pensamos. Los muebles eran más robustos y si habéis ido alguna vez a algún museo, no os habéis dado cuenta que las mesas no eran rectas. Ahora no son rectas, porque eran mueble macizo, entonces va cogiendo forma. Todas esas cosas que parece que no nos damos cuenta ahora. Entonces había muy poquitos muebles, pero porque se los llevaban. Y esas cosas a lo mejor ahora no las apreciamos, pero en aquel momento era lo que había, es decir, llevaban los cuatro muebles, los cuatro, el vargueño, el vargueño era donde la señora llevaba las joyas y que incluso los tesoros. Y que luego cuando había guerras y que si te quito esto, que te quito lo otro, se llevaban todo eso y los muebles eran importantísimos porque no había muebles, es decir, la gente dormía en la época medieval como en una especie de polletes con paja y eso eran los colchones. Entonces la decoración en la gente pobre no existía, porque no existía, estaba la chimenea y todo lo hacían de otra manera y en la gente rica los muebles que tenían eran de madera maciza, siempre era en nogal, en caoba y se las llevaban de un lado para otro porque esas cosas eran lo que existía en aquel momento. A mí lo de las camas cuando se me hace mucha gracia, porque ahora parece que lo han inventado los chavales jóvenes, a que sí, te va a salir y que dices, ¡ay, ya prende la mosquitera, que queda buenísima! Pues no, hijo, cariño. Eso significaba, por eso que os he comentado antes, esas cortinas maravillosas y también hay que tener una cosa muy en cuenta, que en la época medieval la decoración se juzgaba mucho con la temperatura, viene el gran cambio climático. Por eso los castillos tenían esas paredes inmensas para guardar el calor. No existía ni gas natural, ni unión fenosa, ni nadie de eso. Entonces, eran simplemente calentar los castillos de la manera de la chimenea y de esto. Y aún así, hacía mucho frío. Las temperaturas, imagínate ahora con el cambio climático que estamos teniendo, pues imagínate el cambio climático en la edad medieval, lo que era. Es decir, a lo mejor un invierno eran de 20 grados. En Madrid, 20 grados bajo cero. Por eso es muy importante lo de los muebles y tenías que abrigarte. Las telas, la decoración de las propias personas, eran telas muy gruesas, muchas pieles, pero era por el frío que hacía en aquella época. Bueno, lo bueno es que al final de mes no dabas el grito. Sí, pero mando el niño desde lo de Granada. Y mandando un selfie. Un selfie. Ay, pues eso sería divino, maravilloso. Y el tema de los muebles, todo es eso. Había muchísimos muebles, pero eran todos muebles de transporte, que eso es importantísimo. Porque allí, y tampoco tenían el vestuario que tú tienes, María Obregón. María Obregón. ¿Qué te parece el vestuario de María Obregón? Ay, muy primaveral. A mí de verdad que me cambiaron el nombre de dos por tres. Es como, a mí lo que no te has dado cuenta, pero lo más maravilloso que llevas la pulsera, es algo divino que nadie se ha dado cuenta. Pues, es un regalo de mi hermana para algo que me regala, luego dice que no, ¿no? Es de bien bailola y me lo regaló mi hermana. Viene buenísima, pero tú hoy vienes muy bien, eh. ¿Cuándo vengo más? Es la pregunta. Tú sabes que yo soy admirador tuyo y yo te he dicho que yo quiero ir a tu boda. Vendrás, vendrás, pero cuando hayan… Pero por favor, que no sea cuando… Tienen que venir varias fases para eso. Oye, perdona, yo también quiero ir y además, Pedro, tú también vas muy muy, ¿no? Siempre ves que, como yo digo, Peter y Peter siempre. Muy colorida, muy de verano. Voy muy de oso hoy. Voy muy de oso. Pues mira para… Como estabais hablando del orgullo que os he pillado, yo voy de oso. Porque ya… ¿Qué vas a hacer para el orgullo? Eso es. Yo me voy a pegar a una lapa a ti y a Chami. A la colaboradora que viene aquí, me voy a pegar como… Voy a hacer como una especie de ladilla. De esos que se enganchan y aunque lo intenten… Yo voy a salir poco, eh. Ya, ya, perdona, eso es mentira. Lo dice ahora, eh, que luego… Lo dudo. Oye, cuando sale lo voy a hacer. En una carroza. O sí que me gustaría. Buenos días. Y yo de reina y tú de princesa. Ay, qué bonito. No lo puedes decir. Qué cosa me dices, de verdad. Tú vas a ir de… Ella viene de… De niña consorte. Ya veis. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, Pedro, el tiempo solo en televisión. Seguiríamos hablando, nos vamos a publicidad y te esperamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Pero no, pero… Bueno, nos despedimos, pero antes de despedirnos nos vamos a hacer un selfie, ¿vale? Venga. Venga, poneros de pie. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Aquí, venga. Aquí, tú aquí. A ver. Tú aquí. ¿Quién? Ahí. 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 Gracias.